Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atalda Ay, pero qué calor, Dios mío, vida Plánchame ese pantalón que voy a salir esta noche Sí, en ese store, planteándome tu pantalón Eh, y no me diga que hace frío Eh, que no hace frío nada Ay, qué calor, Dios mío, déjame ponerte abanico en tres Eh, ahí está, en tres Míralo ahí, en tres Ay, pero qué calor, la servida, no me le hagas filo El pantalón, por favor Por favor, sin filo Ok Ok Ay, Dios mío La gente se quiere en Santo Domingo y aquí con este calorazo Eh Sí, eh Así es la vida Sí, calor, esto brilla Yo no pierdo la esperanza Bueno, 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 bueno Amigo, 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 usted que vive en los Estados Unidos Su mayor preocupación es que un familiar suyo lo llame, mire, de emergencia y le diga que un hijo suyo, su papá o su mamá está grave y no tiene seguro médico Ya ustedes de los Estados Unidos, usted puede asegurar a su familia con APS Oiganme, la RS, primera aquí en la República Dominicana Porque la vida da mucha vuelta, nosotros no, ya lo saben, amigo A-E-A-P-S A-P-S, tu seguro para todos Siganos los pasos Porque aquí hay calidad A-E-A-P-S